Bueno, pues el día de hoy vamos a tener un unboxing review medio raro. Vamos a revisar las cosas que he comprado por Viatemo. Aquí me llegaron varias de estas cosas en este empaque, en esta bolsita. Me la enviaron todo junto en esa bolsa. Y bueno, todo empezó pues porque la verdad fui víctima del marketing. Estaba yo viendo nada más, curioseando, ya ves que te bombardean con los productos de Temo. Y estaba curioseando, dije, a ver, le quiero regalar a mi mujer un encendedor electrónico. Y encontré este. Esta es una caja en la que puedes guardar tus cigarros, ¿verdad? Y tiene un encendedor en la parte de arriba, un encendedor eléctrico. ¿Vale? Entonces lo que vamos a hacer en este momento, vamos a hacer un review de cada uno de los productos. Más o menos unos mil pesos en mercancía con descuento, ¿verdad? Déjenme ver. Si puedo mostrarles, más o menos, más o menos un grupo de pedidos. Bueno, voy a colocar el celular en una posición para poder grabar mejor con las dos manos libres. Vamos a colocarlo en su espacio y en este lugar vamos a hacer el unboxing, ¿ok? Bien, entonces, este tiene espacio completamente para, yo creo que aproximadamente una cajetilla sin ningún problema. Viene con su manual. Venía en su cajita, ¿ok? Y, pues, de hecho, este producto ya está descontinuado. Venía envuelto en esta bolsita de acá, básicamente. Y lo que tiene este estuche de cigarrillos es que, pues, tiene su encendedor en la parte superior. Ahora, así evaluándolo, así una evaluación muy rápida, realmente este material es un material de plástico que se siente resistente. La bisagra es muy simple, es una bisagra simple. El material es realmente muy sencillo, cumple su función adecuadamente. Tiene acá su, tiene acá para un pedazo de metal, vamos a quitarle este protector. Esto nada más es una línea de metal estética, ¿no? Básicamente. Y, bueno, que tiene este encendido, este estuche, pues, tiene esta parte de acá, ¿ok? Entonces, más o menos ahí, ahí se debe de ver, más o menos, ¿ok? Y tiene este botoncito, ¿vale? Y esto lo jalamos y enciende la resistencia. Es una resistencia, probablemente no tenga mucho tiempo de vida, pero funciona, pues, por un rato y es lo que necesitamos que haga, ¿no? Lo encendió perfectamente. Ven, no sé si se alcanza a ver, que está ahí la resistencia, ¿verdad? Entonces, se me hace muy práctico porque, pues, es un encendedor. Técnicamente puedes traer tu encendedor en la parte de aquí adentro, sin problemas, ¿no? Y tus cigarros, ¿verdad? Y ya, si se te acabó tu encendedor, pues, ya, listo. Lo tienes aquí listo y a la mano. Es como un encendedor de emergencia. Digo, para no, no es como para usarlo. Yo creo que no debe ser un encendedor que puedas usar todos los días, debido a que, pues, los materiales son bastante económicos. Pero, pues, para una emergencia está perfecto. Y vaya que los fumadores, pues, se meten en unas emergencias así, un poquito, que les da demasiada ansiedad. Y no pueden encender un cigarro porque se les acabó el encendedor. Pues, sí, les da el ataque, ¿vale? Entonces, pues, aquí está. Es este. Y, a diferencia de otros, de otros reviews, este va a ser un review general. Un review general de lo que hice, de que le compré en el pedido de Temu. Me gustaría hacer un review por cada uno de los productos. Pero lo cierto es que realmente los productos vienen en una bolsa como esta. Ajá. Es una bolsa de plástico normal. De estas como tipo reflejante. Es, en realidad, es más como un empaque, más que una bolsa. Un plástico de embolsado. Entonces, te traen, te ponen todos los productos embolsados en uno solo. ¿Verdad? Así. Entonces, por ejemplo, este, que viene, este sí viene como ahorita en su bolsa, ¿no? Su propia bolsa. Es los guantes, ¿vale? Entonces, como este producto, vienen todos los demás. Vienen en sus bolsitas. Te entregan así todo. ¿Verdad? Entonces, es muy probable que si hagas, si haces un pedido por Temu. Y son varios objetos. Pues, te van a venir así en un envase muy, muy sencillo. ¿Ok? Por lo menos, esta es mi experiencia. De una vez, aclaro. Yo no tengo recibo ningún patrocinio por parte de Temu. Estoy compartiendo mi experiencia porque, pues, yo me arriesgué. Bueno, honestamente, haciendo un pedido tan grande. Pero tenía fe en que estos guantes iban a llegar. Porque había visto varios reviews de que los productos llegaban. Que sí llegaban. Habían otros problemas con la plataforma, que les comentaré al final. Pero, pues, bueno. Yo quería hacer una prueba. Hice un pedido. Me salieron varios cupones de descuento. Realmente quedé enganchado en el marketing. Así que, pues, bueno. Ya me sacaron una buena cantidad de dinero. Pero, pues, recibí varios productos que sí cumplieron mis expectativas. ¿Vale? Entonces, estos guantes. Son unos guantes. Que tienen una... Son guantes para frío. Tienen una tela como un reforzamiento polar. Aquí en la parte de adentro. Son bastante cómodos. A por lo menos a primera. Ya les diré. Más adelante. Si tengan alguna queja. Estos yo los pedí la talla más grande. Y apenas sí me quedaron. Para gente que tiene los dedos más grandes. Probablemente la extra grande no les va a quedar tan... Tan bien. Pero, ¿qué tienen estos guantes de especial? Bueno, la primera función. Es que tienen un cierrecito aquí. Para que tú, pues, puedas meter tus llaves. ¿No? Por ejemplo. Sales a correr. No quieres llevar bolsa. Metes tus llaves aquí. Y listo. Ya estás. ¿No? ¿Ok? Y si traes tu celular. ¿No? Tienen estos bonitos edificios. ¿Vale? En los que tú puedes, este... Agarrar y manipular tu celular. O sea, nada más es el pulgar y el índice. ¿No? Entonces, así ya no te quitas todo el guante. Para poder operar tu teléfono celular. Eso es como lo que tienen de especial. Digo, tú puedes hacer tus guantes un corte. Igual así. Y a lo mejor te funciona. Pero, a mí me gustó el diseño. Me gustó. Yo no tengo guantes. Entonces dije, bueno. ¿Vale? Y tienen esta cuestión que es antiderrapante. Para la fricción. Me llamaron la atención. Porque, pues, yo usaba unos guantes muy parecidos. Cuando andaba en bicicleta. Y, pues, me serían muy útiles. Si llegara a andar en bicicleta de nuevo. Pues, llegó al par completo. Como ven. Llegó en su bolsita. Y, este. Su estuche este que tiene, pues, para reciclar. ¿No? Así, pues, lo abres y listo. ¿No? Vale. Estos guantes. Me gustaría decir precios. Pero, yo creo que no tiene caso que se los diga. Porque algunos precios ya están descontinuados. ¿No? Algunos precios ya. Algunos productos. Ya están. Básicamente ya. Ya no están. Entonces. Pues, esto es más o menos lo que pedí. Si se ve más o menos en pantalla. ¿No? Y, aquí están los guantes. ¿No? Y, por ejemplo. Ahorita. Accedo a los guantes. Y, estos guantes. Me costaron 115. ¿Ok? Eh. Con descuento. Porque del 62%. Porque se supone que cuestan 309. 309 pesos. Creo que no pagaría 309 pesos. Por estos guantes. Probablemente pagaría máximo unos 200. Pero, a mí me salieron en el 115. Y, entonces, por la calidad que tienen. La verdad es que están bastante bien. ¿Ok? Entonces, voy a dejar aquí. Y voy a tratar de ir dejando las. Las. Porque tengo que hacer un review. En cada uno de los productos que compré. Entonces, pero eso lo vamos a hacer más adelante. Por mientras, me voy a enfocar en el unboxing. ¿Vale? Guantes. Check. ¿Vale? Ya les dije el encendedor. Los guantes. Me voy a tratar de ir en orden. Ah. Las medias. Las medias para el brazo. ¿Ok? Estas. Pues, sí. El empaque es muy. Muy este. Muy XD. Es una bolsita de celofán. Sencillita. Te los mandan así. Vienen dobladitos. ¿No? Y ahorita los ven así. Porque, pues, ya me los probé. ¿No? Estos son unas mangas. ¿Ok? Las mangas. Son. Para los. Esta es la manga izquierda. Según. Traba. Esta es la. Esta debe de ser la derecha. ¿Sí? Las mangas son para el brazo. Y ustedes dirán. ¿Para qué quieres unas mangas? ¿Por qué no? Ah. Bueno. Pues, porque a mí me gusta usar camisas sin mangas. Pero, a mí me fastidia el sol bastante. Entonces, pues, estas mangas. Pues, me permiten tener los dedos así. Y me gusta así este diseño. Así como tipo. Este manga de motociclista. ¿No? De bicicleta. Este. Pero, no sé si fue error mío. Pero, bueno. El corte llega. Como pueden ver. Llega hasta el codo. Justo hasta el codo. Entonces, yo esperaba que llegara un poquito más arriba. No sé si fue error mío. Al pedirlos. Que no pedí una talla más grande. Pero, así como están estos. La tela es muy, muy expansiva. Son bastante cómodos. Yo siento que están bastante bien. ¿Verdad? Y la idea es, pues. Que no me dé el sol. Y que no me proteger me del frío. ¿No? Entonces. En la aplicación. ¿Verdad? Sí. Efectivamente. No tienen. No tienen. No tienen. Este. ¿Cómo se llama? Tallas. ¿Verdad? Entonces. Yo supongo. Que ha de ser. ¿Cómo se llama? Yo pedí estas. Que son dos. Ajá. Yo creo que este es el tamaño máximo. ¿Vale? ¿Cuál es esta? Este. Para este brazo. Incluso para. Para mi esposa. Que tiene el brazo. Pues es un poco más pequeña. O sea. Apenas. Y llega. A ser. ¿No? El. El largo. Del. Del brazo. Pero yo lo siento bastante bien. Les digo. Me gustó. Me hubiera gustado. Que llegues. Fueran un poco más largas. Pero. Este. Pues. Desafortunadamente no. No es así. Y. Bueno. Eh. Digamos. Que si yo tuviera que calificarlas. El encendedor. Le doy un 9. O un 4. 5. A los guantes. Les doy un 5. A estas. Les daría un. Un. 3 y medio. 4. Un 4. Porque. Pues esperaba. Que fueran más largas. Pero por el precio. Que son 31 pesos. Pues. Está bastante bien. O sea. Está. Por 31 pesos. Pues. Yo creo que está bastante bien. No tengo ningún problema. 4.5. Podría quedar. Por el precio. Ah. De hecho. La calificación estándar es de 4.6. Así que. Yo creo que no estoy tan mal. Ah. Vale. Y esta es la parte que. Ven. No sé si se dan cuenta. Aquí te muestra que te llegan. Más o menos. Arriba del codo. ¿Verdad? Cuando en realidad te llegan. Hasta el codo. Entonces. Ese sería. Ese sería el único problema. Ahora. Se supone que. Bueno. A lo mejor hay problemas que. Tengo un brazote. ¿No? Ok. Vale. Aquí está tropar. Sin abrir. Así es como. Así es como te viene. Let's slim. Vale. Muy bien. ¿Qué sigue? Bueno. Que tenemos estos calcetines. ¿Vale? Yo pedí unos calcetines. Que son de compresión. Porque es un robo de problemas. De circulación en las piernas. Y entonces. Necesitaba unos calcetines. Que fueran de ese tipo. ¿No? Medias de compresión. Que les llaman. Y este. Y llegaron muy bien. La verdad es que el material. Está bastante bien. Está. Están cómodos. ¿No? Va. Están suavecitos. Super. Estos creo que no son los de compresión. Si me equivoco. Más bien. Estas son. Déjame verificarlo. Creo que son. Calcetines de diabético. A ver. Déjame verificarlo. Sí. Efectivamente. Pares de. Cuatro pares de calcetines. Para hombres. Mujeres. Colgados. Colgados. Sin compresión. Sin compresión. No son de compresión. Sí es cierto. No pedirlos de compresión. Son estos que son para diabético. Precisamente porque tienen esto. Que no te aprietan. Y yo sí tengo unos problemas. Para eso. Porque luego los calcetines. Pues me marcan mucho. Y entonces. Aprietan muchísimo. La tela es bastante flexible. En el pie. Está bastante bien. Ajá. Lo puedo sentir bastante bien. Digo. Lo debería de probar en mi pierna. Pero. Pues. No les quiero enseñar mis piernitas. Porque pues. Aquí sé. ¿No? Entonces. Pero se sienten bien. En la mano. Yo creo que se van a sentir muy bien. En los pies. 100% recomendables. Estos sí están un poquito más caros. De los productos que. Pagué. Creo que son los más caros. Por 218 pesos. ¿Verdad? Su precio. Normales de 355. Con un super descuento de 38%. Entonces. Yo creo que están bastante bien. Me dan ganas de probármelos. Pero. Pues por cuestiones de tiempo. Para no hacer muy largo este video. Que de por sí va a ser bastante largo. Pues no lo voy a hacer ahorita. Pero. 100% recomendables. Como toda la ropa. Que ustedes deben de comprar. En cualquier tienda. Y sobre todo más. Si viene de. ¿Cómo se llama? De casas de almacenamiento. Yo les recomiendo. Que primero laven cualquier ropa. O prenda. Que vayan adquiriendo por internet. Independientemente. De la ropa que sea. ¿Vale? Entonces. Estos llegaron igual. En una bolsa. No estoy seguro. ¿Cuál de todas fue? Fue. Creo que fue esta. Si no me equivoco. Ajá. Si. Con 80% algodón. 20% expandex. ¿Vale? Entonces. Este. Pues llegaron. En buenas condiciones. Llegaron en su bolsita. Más adelante. Los probaré con. Con pies. Y. Entonces. Estos son. Los que siguen. Serían estos. Que son. Tres pares de calcetines diabéticos. Calcetines de bambú. Con. Extra. Anchos. Ajá. O sea. Pedí aparte otros. Porque dije. Bueno. Es que estos. Se ven cómodos. Pero estos. Tienen esta parte. Yo acostumbro a veces. Andar. Descalzo. ¿Verdad? Y entonces. Pues estos. Estos. Como un refuerzo. Para pues no. Pisar el piso. ¿No? Para que tengan un aislante. En el piso antiderrapante. Y se supone. Que son. Igual de cómodos. Pero. Yo siento. Ya. Yéndolos bien. Aquí. Me faltó. Que. Me faltó. Cambiar la talla. Ok. Se supone que los pedí. 3.15. Y estos. Creo que son. 3.15. Que son los más grandes. Y. Creo que si son. 3.15. Pero siento que están muy cortos. De acá. ¿Vale? Ok. Y. En comparación con estos. Que están. Que les presenté anteriormente. Yo siento que están. Un poquito más estrechos. Ok. Entonces. Pero. El material. Es bueno. Es de buena calidad. Sería cuestión de irlos probando. Les digo. Hay que lavarlos. Y hay que usarlos. ¿Verdad? Para poder darles un buen review. Igual. Llegaron en bolsita. Estos. Costaron. 200 pesos. 329. De precio original. En descuento. Y me apresuré. A comprarlos. Porque. Pues. Temo te pone. En una situación de. Se van a acabar. Se van a acabar. Se van a acabar. Y entonces. Tú eres víctima del marketing. Y bueno. Pues fui víctima del marketing. Los pedí. Voy a probarlos. Más adelante. Subiré un video. Con mi review. Directamente. En cada uno de los calcetines. Y este. Y yo creo que están. Están bastante bien. Por ahora. Vamos a seguir adelante. Y hasta aquí. Realmente las cosas. Que son como útiles. Acá. Esto de acá. Es un poco más. Estético. Más fachero. Más este. Más una cuestión de. De. ¿Cómo se llama? Más que de utilidad. Como pues un. Un gustito. ¿No? Me compré esta. Máscara. Que. La verdad. Estoy confundido. Cuál es la parte interna. Y cuál es la externa. Pero. Supongo que la parte suavecita. Que es esta. Es la parte interna. Ok. Y esta máscara. Se los voy a mostrar. Cómo se ve. En la presentación. Versus la. Versus lo que te entregan. ¿Verdad? Esta es como te la ponen. En la. En la. Aquí. En la imagen. Y. Sí. Este es. Este es el único. Que sí sentí. Me sentí un poquito decepcionado. Porque. Sí. Sí ven. Un poquito la diferencia. De cómo se ve. Así. Se ve mucho más gruesa. Y. Y. Tiene estos como bordes. Acá. ¿Verdad? Y. Pues. Esto no. No tiene nada de eso. ¿Verdad? Es una máscara. No tiene sus. Sus. ¿Cómo se llama? Su. Eh. ¿Cómo se llama? Su costura. En la parte de la boca. ¿Verdad? Eh. Si tapa las orejas. Si llega. Pero. Siento que esta máscara. Es muy chica. Y. No manejan tallas. Es unita. Entonces. Esta máscara. A lo mejor. Para ti. Si. No eres como yo. Que tienes. Una cabeza grande. Pues. Probablemente. Que te quede bien. Pero. No es como se ve. No es como te la muestran. A lo mejor. Este es el diseño. Que me mandaron. ¿Ya se dan cuenta? ¿Verdad? Que ustedes tienen que tener cuidado a la hora de poner su orden. ¿Vale? Porque lo que ustedes seleccionen acá. Es el producto que les va a llegar. Yo estoy casi seguro. Que me han de haber puesto este. Que se supone que es la prueba de viento. Pero el bueno probablemente es este. Entonces. Muy probablemente. Yo me confundí. Y al haber seleccionado este sin querer. Y este es el modelo que me enviaron. De hecho este se parece mucho más. Si se dan cuenta. Si claro. ¿Ya vieron? Entonces. Pues una lástima. Porque pues. Me gustaba más el otro. Seguramente error de dedo. Tengan mucho cuidado cuando lo pidan. No lo voy a regresar. Porque pues. Me parece que está bien. Si. Si es. Si ese es lo que yo pedí. Entonces. Este. Como se ve. Pues ahorita vamos a probar. Nada más que quiero poner. Quiero abrir esta. ¿No? Esta de acá. Igual. Creo. 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 Que igualmente. Cuando ustedes pidan en Temu. Tienen que tener cuidado. De seleccionar el color. Ahora. Si ustedes la ven aquí. Pues este es el maniquí. Se ve un poquito más gruesa. Ajá. Y siento. Que esta de acá. Esta. La tela. Es buena calidad. Pero siento que es muy delgada. Lo cual es bueno. Y puede ser malo. La idea es que se proteja contra el viento. Y que sea caliente. Pero igual. Si es muy gruesa. A lo mejor. Después ya no te sirve. Entonces. Esta máscara. Vale. Este. La pedí. Y esta es. La que estaba. Así como anunciada. Verdad. Se ve un poco. Como las costuras. Un poco más gruesas. En la imagen. No debo de mentir. Como que se ven un poco más gruesas. Las costuras. Pero bueno. Vamos a probar. Como se ve puesta. Vale. Vale. Pues. Esta es la máscara ya puesta. Como pueden notar. La apertura de los ojos. Es muy abierta. Entonces. Te lo muestran. Como que se va a quedar así. ¿No? Entonces. No sé si es la forma de mi cara. Pero esta apertura. Ya siento que no aprieta tanto. Y entonces. Como que. Como que la parte del visual. Queda muy abierta. Entonces. Es muy fácil. Que todo. Vas a hacer así. ¿No? A lo mejor. Es que estoy muy narizón. ¿Verdad? Pero. Esta es como se debe de ver. Se ve ya puesta. ¿No? Y. En sensación. Siento como que me sobra un pedazo de cabeza. Es bastante amplia. En ese sentido. ¿No? Como que está bien. Eh. No estoy tan satisfecho. Pero a lo mejor. Sería también cuestión de costumbre. Se ven. Como lo tengo yo acá. Como lo tengo acá. Tengo que colocármela. Correctamente. Si ven. Estas como costuritas. Aquí en la parte de acá. Como que sobra un poquito. Entonces. Debería de ser un poquito más cerrado. Porque esto es muy fácil que. Se te vaya la nariz. ¿No? Digo. Aquí se remarca. Lo poderoso de mis cochetes. ¿No? ¿Vale? Pero eso ya es un problema. Eh. Como que ya. Se bajó. Ya se bajó. Entonces. Este. Sí. Porque la idea es que te proteja la nariz. Pero. Mi idea. Era. Hacer una combinación. Con la máscara tipo Sub Zero. ¿No? Entonces. Pues. Sub Zero Wins. ¿No? Entonces. La máscara. Me protege más la nariz. Y acá abajo. Pues ya. La parte de la boca. ¿No? Si se dan cuenta. La máscara no me cubre bien. Esta parte de la barbilla. O sea. Yo sé que está gorda. Mi. Mi. Mi papada. ¿Verdad? Pero. Este es el problema. Que la máscara no abarca completamente bien la boca. Entonces. Está muy pequeña. Necesita ser más grande. Y. La máscara. Te la plantean. ¿Verdad? ¿Verdad? casi hasta el cuello ¿verdad? entonces probablemente lo que pasó es que el diseño pues no seleccioné el diseño correcto pero de todas formas si se dan cuenta se ve más ancha en la imagen de lo que realmente es ustedes pueden constatarlo aquí si ustedes no tienen la cara tan grande como yo probablemente no lo tengan ese problema pero pues así está ¿no? entonces si ustedes no son de cabeza grande pues no crean que esto les va a cubrir bien hasta abajo de la barbilla ¿no? entonces bueno pues dices 61 pesos pues no, no está tan mal ¿verdad? la que sí un poquito me valía en el precio es fuesta porque siento que esto no está en el precio también a pesar del descuento deja un poquito que desear ¿no? la máscara este pero sería cuestión de probarla contra el frío y el viento que también queda ¿vale? entonces pues sí o sea expectativa contra otra realidad estos sí son como los que sí me quedaban como un poquito de ver pero bueno también pues todos tenemos cuerpos diferentes a lo mejor para alguien con una cabeza más pequeña pues les va a quedar bien pues mi casa pues está así como lo ven y básicamente eso sería todo ya nada más lo último que sería para checar en el review sería este del reloj sería este del reloj que este sí es un azar porque me regalaron el smartwatch y quería probar el empaque solamente que no estaba seguro de la medida entonces vamos a probarlo en un minuto entonces pues bueno ya nada más sería esto último que sería este smartwatch como ven pues a la primera se me rompió sin embargo pues sigue funcionando entonces decidí que pues no iba a dejarlo morir pero pues así roto va a ser una bronca ¿no? entonces dije bueno igual y consigo un reemplazo este me lo regalaron es un regalo de navidad ¿verdad? y entonces pues bueno compré este bonito estuche ¿no? para viene con unas sabanitas se supone aquí para limpiarlo antes de colocarlo no sé en qué consiste exactamente ¿verdad? viene así está un poco como que el plástico está muy muy delgado para hacer un un protector siento como que no va a ser suficiente ups y ups y ok entonces esto es para retirarle y colocarlo en su lugar ¿vale? entonces supondría que esto debería de entrar aquí sin problemas y debería de funcionar ¿vale? este está diseñado para smartwatch este no es un smartwatch este de hecho es un es este ¿verdad? un 7 pro smartwatch es un 7 pro smartwatch que básicamente pues es una imatación china del 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 smartwatch de Apple entonces se supone que deberían de tener más o menos compatibilidad lo cual no estoy tan seguro en este momento lo vamos a averiguar vale ¿por dónde se supone que lo tienes que insertar? yo supongo que desde la parte ancha pero esto siento que si lo forzo mucho se va a romper ¿saben? y si luego después no lo puedo sacar ok vamos a arriesgarnos vamos a hacer este dice remove this wet dry dry ok entonces uno primero limpiamos con esta toallita húmeda supuestamente es esto así lo limpiamos vale y después con esta secamos ok no voy a saltar el procedimiento porque lo voy a tratar de insertar en la primera ustedes lo están viendo en pantalla ajá y ahí ya está seco vale como dije esto ya está roto desde antes vamos a quitar esta plaquita protectora que no tengo idea de por qué para qué es porque esto yo lo veo como un acrílico común y corriente pero bueno vamos a hacer caso a las instrucciones y aquí yo supongo que lo tengo que apretar a la fuerza ¿vale? voy a intentar apretar y no entra entrará o no entrará es que tiene que entrar por la amanecilla tiene que entrar la amanecilla primero ¿no? porque esto es lo que va a hacer que gire ¿vale? entonces yo supongo que te puedes ayudar de algo voy a tratar de ayudarme de el plastiquito que tengo aquí en la mano ajá ok ¿entró? 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 ¿sí? vale como que está un poco apretado está un poquito a la fuerza o sea está en su posición correcta ¿ok? la amanecilla una amanecilla esto ok y pareciera o sea por este borde de aquí que va aquí a la izquierda que está bien ¿vale? entonces supuestamente esto ya nada más deberíamos de colocar esta tapa de este lado y debería de sellar ¿verdad? lo cual lo cual viéndolo bien parece que no parece que está un poco más grueso de lo que es el original lo cual no me no me sorprende porque no es el correcto no está diseñado para este si se fijan que tiene como un borde más redondeado y esta tapita no o tal vez esto no esto no va no esto a lo mejor solo es una carcasa temporal pero si fuera tendría que emplacar aquí no no creo que vaya a acabar no creo que vaya a entrar parece que es una cosa así milimétrica de que no entra igual les digo no compré este específico no dice que sea específicamente para eso es algo parecido y la marasilla no gira como fácilmente además no tiene el juego este que debería de tener de que presionas haces una presión y ya queda entonces no estoy seguro seguro de que esto sea el adecuado pero 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 si se dan cuenta los bordes los bordes quedan más o menos en su lugar ahora yo creo que con este borde de plástico técnicamente debería protegerlo de las caídas no por lo menos de esta caída que tuvo acá que es muy evidente debería de protegerlo entonces pues todo está en su lugar pero no no es el correcto vale igual y a lo mejor alguna medida más grande puede quedarlo ahora me pregunto si esto realmente si va así de alguna forma si 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 es buena o sea que el smartwatch es más más gorda pero siento que está muy muy endeble o sea aunque estuviera en su posición correcta este estuche no ponaría bien aquí no cerraría bien completamente miren se cae entonces a lo mejor como para su smartwatch si lo quieren llegar a comprar para su smartwatch no se los recomendaría porque pues su smartwatch es mucho más valioso entonces este estuche no se ve más el plástico se ve más en la en la presentación se ve un poco más este pues más este que protege más no más resistente más confiable pero la verdad es que esto yo creo que en una caída en una en una sola caída se rompe vale sin más por 62 pesos pues creo que no está tan mal para no ser exactamente el producto adecuado para mi reloj verdad no gira bien la de esta entonces si lo vas a comprar si de casualidad lo quieres comprar para este reloj se te ofrece comprar ese estuche no te va a dar aviso de una vez que no no te va a quedar no va a ser el adecuado vale esta medida es el de 45mm vale que es supuestamente el que yo pedí 45mm entonces que es el más grande serie 7 7 8 9 supone que este es el x7 vale entonces debería de quedarle pero pues ya vimos que no entonces no se dejen llevar por la apariencia la verdad es que este protector es de un plástico que no es nada resistente vale y estéticamente se ve bastante bien pero no 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 se los recomiendo comprarlo para su smartwatch a ver la oreja o sea van a arriesgar una inversión un regalo este como se llama que es bastante caro por un producto que probablemente no les va a funcionar tan bien ahora si lo compran para este que es una imitación pues probablemente les proteja mejor que solo la cubierta normal ahí si puede que les convenga vale porque casi no hay de estos aunque podrían buscar en algún otro lado y probablemente encuentren no pero por lo menos este que ofrecen en Temu pues no se los recomiendo vale y ya con eso terminaríamos los unboxings ya técnicamente ya vimos todos los productos uno por uno no este producto que es el del smartwatch pues ya les comento no no es adecuado para su iPhone su iClock o su smartwatch ni siquiera para el que sea la imitación que es como este ajá y la máscara básicamente buena calidad de material tenemos el pequeño problema e inconveniente de que esta máscara realmente sus costuras no son las correctas vale entonces te muestran como unas costuras aquí tengan mucho cuidado a la hora de elegir el modelo deja en regreso verdad esta máscara solamente tiene un solo modelo y dice que solo está ya mediana pero esta no tiene los colores que dicen y cuando te la entregan el problema es este ok vale esta costura de acá es muy ancha y debería tener un espacio entre esta parte que es la parte de la respiración y la nariz y no la tiene entonces lo que pasa es que se te hace así grande y la nariz te queda te queda así asomada por el visor entonces no es el adecuado yo pensaba a lo mejor pensé que era por mi tamaño de cabeza pero no es un problema de la costura entonces esta no lo recomiendo la calidad del material es buena que les va a funcionar les va a servir les va a servir bien pero pues les van a estar asomando la nariz por ahí vale entonces por el precio la verdad aunque es un precio mucho más barato que el que con el descuento que se ofrecen no lo recomiendo vale no sé si sea el producto particularmente que me llegó pero así está la situación vale después el otro irónicamente los primeros productos son los los últimos productos y los primeros productos que están en la lista son los que están como que no me gustaron su calidad y pues como yo no tengo compromiso con ninguna empresa porque no me están regalando absolutamente nada a pesar de que me están dando un buen descuento pues yo les voy a decir la neta no por ejemplo esta máscara esta máscara yo no sé si fui yo el que se equivocó honestamente no sé bien ustedes fíjense cada vez que seleccionan acá estas opciones sean conscientes de cual seleccionaron yo seleccioné esta que es a prueba de aire pero pues en vez de traerme yo esperaba esta realmente espérame yo esperaba algo así esto es un fotomontaje realmente creo ajá algo así parecido aquí como esta máscara máscara es lo que yo esperaba pero no me trajeron esta que la parte de la papada esto debería ser el material debería ser mucho más ancho esto me llega justo a la barbilla y esta parte apenas abarca la nariz ¿no? entonces las orejas quedaron bien esta cita cubre las orejas y pues para los que tenemos cabeza ancha este velcro está muy bien hecho pero apenas y te va a dar el ancho adecuado para tu cabeza ¿vale? lo puedes mezclar con la máscara y queda bastante bien pero pues bueno el asunto del frío yo creo que si te cubre bastante bien recomendado no lo recomiendo tendrán que probar con la otra y después los calcetines estos calcetines la verdad es que están bien el material están bien más o menos el tipo de tela pero la flexibilidad que tienen supuestamente aquí esta flexibilidad no es no es la que la que yo esperaba la verdad esperaba más flexibilidad y no no es no es suficiente para mí sobre todo por el tamaño de mis pies entonces a pesar de que escogí la talla más grande entonces la verdad así como alternativa para las personas que les aprietan los calcetines no se las recomiendo a menos que sean de pies muy delgados ¿vale? estas salieron bastante bien creo que está el ancho está correcto son amplias pero habría que probarlas con más tiempo después de lavarlas a ver que tal están ¿vale? después los guantes fueron como que el producto estrella de hecho entre los de precio más o menos estándar más o menos yo creo que está bien estos guantes el material muy bien lo que realmente lo que te ponen en la fotografía es lo que te dan entonces muy buenos los guantes y después de eso sigue el estuche con el encendedor perfectamente bien lo que te muestran en la pantalla es lo que ya está descontinuado como vieron ya no lo pueden obtener aquí hay algo muy parecido pero nada más es el puro estuche supongo y este viene con el encendedor entonces funciona en el encendedor ya no lo van a poder adquirir esto ya va a ser como de colección yo creo yo pensaba que si funcionaba bien iba a pedir un segundo afortunadamente ya no voy a tener esa opción y por último las calcetas estas las medias para brazo les voy a hacer muy franco ligeramente decepcionado vale entonces este yo por 30 pesos no esperaba tan mucho pero el asunto es que si funcionan bien pero no son lo suficientemente largas vale esto es como un calcetín técnicamente recortado vale entonces no llega a cubrirte esta parte no pasa del codo ok si tu esperabas que te llegara hasta por lo menos por acá no no te va a llegar vale y eso sería todo cuánto cuánto gasté en este pedido este pedido gasté aproximadamente el pedido tiene un valor de casi mil pesos ok y con un cupón de descuento me salió en 736 o sea de 1100 pesos gasté 7000 y pico 700 y pico y si me pongo a revisar producto por producto de lo que recibí pues no está tan mal pero les hace pero le hizo falta ok no estoy tan satisfecho 100% satisfecho pero puedo decir que los productos sirven vale todos absolutamente entre todos no hay ninguno que no sea útil inclusive este que es el del reloj puede ser útil para tu para tu reloj que sea casero pero creo que este si es el que si tú pensabas adquirirlo para tu smartwatch no te lo recomiendo porque es un plástico que no no sé siento que no no va a ser suficientemente resistente yo no le pondría esto a un smartwatch de apple que son carísimos este para protegerlo pero igual a lo mejor me equivoco esta es mi percepción pero después de esto después de esto todos los demás pues la verdad es que están bastante bien no tengo ningún problema acepto por tal vez también la la máscara que si me quedo un poquito decepcionado pero si tuviéramos que evaluarlo nada más por el puro producto pues si tiene un problema de diseño pero yo creo que con esto sería todo espero que te sirva el review mi experiencia en Temo de nuevo te digo yo te digo las cosas como son a mi no me anda patrocinando nadie si ando un poco menos exigente de lo normal normalmente me pongo más exigente pero bueno vaya esperaba realmente que me estafaran dije no voy a pedir dinero voy a regalar dinero gratis a la plataforma pero bueno si eso pasaba pues ya me estaría quejando ya aquí entonces digamos que mi calificación total por todos los productos diría que está en un 8.5 no estoy tan satisfecho pero tampoco es una experiencia desagradable no completamente desagradable tengan cuidado con lo que piden y esta advertencia se las debería de poner al principio de yo creo que voy a tratar de editar el video ponérselas pero hay muchos problemas con la plataforma de pagos de Temo vale entonces si ustedes van a pagar les recomiendo que paguen por Oxxo que usen Paypal no ingresen su número de tarjeta completo porque hay muchos testimonios de personas que dicen que les roban sus datos y que después reciben cargos sospechosos entonces no es un problema de Temo particularmente sino más bien de sus servidores que no tienen las suficientes servicios de seguridad y en términos del envío en México en la Ciudad de México me llegó perfectamente el paquete en casi el tiempo estimado de hecho decía que me lo van a traer entre el 7 y el 22 de enero y me lo entregaron por ahí de creo que si no me equivoco si no me equivoco me lo entregaron como el 9 ajá me lo entregaron como el 9 y al 10 de enero y pues yo hice el review estaba de viaje este haciendo un trabajo porque pues hay que trabajar jóvenes eso es lo importante si no pues con que se pagan los reviews y entonces pues pedí que lo entregaran a un vecino el vecino me hizo favor de recibir el producto más adelante pues ya hasta que llegué acá este pues pude revisar el paquete entonces de que llegan llegan es un servicio de paquetería como el que manejan algunas de las empresas como Amazon Mercado Libre pero depende el vendedor entonces en este caso tenemos que estar haciendo una plataforma de envíos que si son un poquito medio furtivos entonces tengan nada más cuidado de colocar bien su dirección para que no tengan problemas en el envío y pues en términos de los descuentos pues hay tengan mucho cuidado a la hora de comprar no se dejen llevar por la dopamina porque terminan comprando muchas cosas que no necesitan realmente vale entonces no se dejen llevar hay buenos productos si hay que saber escoger claro quédense por los reviews y espero que esta información les sea útil vale por mi es todo y termino justo acá chao